ya te voy a decir aquí estamos en limón verdad muchachos en el limón de monte grande limón de monte grande que estamos con los muchachos de la banda tres ríos y con la chanita la gente bueno pues el día de hoy nos encontramos aquí en el limón de monte grande ándale venimos a traer una bonita sorpresa mira nomás allí de parte de las sobrinas y la familia que quieren darle esta bonita sorpresa ya la señora así es que acompáñenos y vamos a ver aquí está la chanita se dejó venir desde donde viene chanita dónde está el burro y el burro qué pasó con él lo cambié por un automóvil la chanita que dice muchachos de la banda tres ríos que gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en el limón en esta ocasión el limón municipio de san lucas muchachos aquí estamos página chiro a informando y pues con la banda tres ríos de hecho ellos también pueden seguir los banda tres ríos y la chanita también tiene su página la chana de tierra caliente oficial y el burro no les no 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 Con todo el mundo y para la felicidad Y que tú naciste, nacieron dos flores En la pila del budismo cantaron los ruizadores Con todo el mundo hay que encontrar Y que tú naciste, nacieron dos ruizadores En la pila del budismo cantaron los ruizadores En la pila del budismo cantaron los ruizadores ¡Gracias! 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 ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡A ver! ¡Bato! ¡Arrímate un poquito por acá! ¡Miren! ¡Esta canasta! ¡Se la manda! francisco santos y la señora rosa valle está que traerá alrededor trae dólares así es que es porque la viene y esta otra se la manda su sobrina cheyo la cheyo que por ahí está esté conectada están conectadas por allí queremos darle las gracias por habernos invitado ella fue la que nos dio a estas canastas para que se las trajera y pues allí gracias por habernos hecho la invitación a esta bonita fiesta y queremos que se divierta y que se la pase muy bonito hoy en esta bonita fiesta y que cumpla muchos años más de vida porque queremos seguir veniendo felicidades doña guadalupe felicidades que dios la bendiga a usted y a toda su familia muy bonita sorpresa pues le envía a sus familiares este un saludo para su hija josefina que también de mesión eugenia y ramiro están allá se dejó venir ahora está aquí de aquí uno verdad muy bien y ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¿Qué es con usted? ¡Amiga! ¡Gracias! Chabelita, que te acordaste de mí ¿Y dónde está Chabelita allá en Florida? Alejandra también Alejandra también, gracias hija Alejandra, ¿de dónde es Alejandra? ¿de aquí mismo? También de aquí, sobrina también Saludos para Alejandra, para Chabelita y para todos los que le están enviando aquí a la tía Guadalupe Guadalupe Borja Aquí nos encontramos en Limón, muchachos en Limón de aquí de San Pedro en el municipio de San Lucas, Estado de Michoacán pues le damos las gracias a la familia a los hijos, a Claudia también le mandaron para las enchiladas ¿verdad? Ándele pues ¿llegó su familiar o amigo? ¿de dónde nos visita? Don Severiano Gómez, de aquí mismo de Limón Ándele pues qué bueno que se dejó venir Don Severiano Gómez del Limón familiar de de Rufino ¿qué? ¿ah? Dicen que viene a bailar con Chana ¿vas a bailar con con la Chana? ¿vas a bailar con Chana? No Ándele pues porque la Chana viene con ganas de bailar Ahorita le quita el dolor la Chana ¿verdad? Mucha felicidad la festejada doña Guadalupe Guadalupe Borca 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 Muñoz Muñoz la tía Guadalupe la tierra que pisa de puro hueso colorado a ver tía Guadalupe dígale un mándenle un saludo a su familia que la está mirando a los paisanos a mis hijos a mis hijas y a mis mernos que acordaron de mi cumpleaños este día muchas gracias muy guapa la tía Guadalupe mira muy hermosa güerita y ojos de color mira felicidades tía que Dios las siga bendiciendo gracias tía pues acompáñenos muchachos en este bonito festejo de pues hoy hay bastantes festejos en todos los lados aquí alrededor de toda la región bueno de todo México el día de la Virgen muchas gracias a la hermosa señora Dios la siga bendiciendo gracias a todos los que están comentando aquí se puede hablar puede hablar sí déjala tomale una foto y ahora sí ya 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 a ver voy a tomar una foto miren aquí por favor otra más a ver ahí otra más ahí que ahí estamos ahora sí díganos saludos gracias saludos para la señora Lupa que su cumpleaños que cumpla muchos años más saludos allá para mi hermana José para Basilio Alan y la niña y todos 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 mis hijos allá en Florida para Mare Giri Temo para todos saludos muy bien muy bien muy bien bueno pues ahí está el saludo de parte de ¿cómo se llama usted? Abelago ajá a solo ok mirele a ella primero para que le tome la foto saludos saludos para José María Gallegos José María Gallegos muy bien saludos también míos para mi hijo José María ok gracias 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 guachita ahí está pues aquí estamos muchachos gracias a todos los que nos están saludando los saludamos nuevamente repito desde Limón de Limón de Montegrande Limón de San Pedro página Chiro A informando en esta bonita sorpresa me espera un poquito para tomarle una foto con doña Guadalupe por favorcito les tomamos una foto póngala en el medio y Chiro Chiro A informando a ver a ver otra ahí está Chiro Chiro ¿verdad? ¿verdad? Chiro soy Chiro ¿verdad? que ¿cómo se siente tía? a gusto contenta contenta yo les dije a mis hijos que cuando me muera no me traigan música me la pusieran viva para disfrutarla felicidades así debe de ser yo pensé que era sorpresa que no no ya sabe yo dije yo dije no pues vamos a entrar acá y no y me dice no ya sabe para qué si van hasta allá usted cree yo llegué así como que pensé la sorpresa me la llevé yo yo la vi de allá con cara yo creyendo que iba a ser sorpresa no pues que bueno como que era pues lo bueno es que pues aquí vamos a estar un ratito divirtiéndonos bailando y cantando y un poquito de todo para que usted esté contenta hoy en este día tan especial saludos a la chana y sermenia zapien saluditos allá toda la gente que nos está viendo saluditos aquí nos encontramos aquí en el limón de montegrande aquí en esta bonita fiesta aquí de la señora lupita ¿verdad? lupita acá lupita borja lupita borja aquí en el limón de montegrande ya nos ya nos ha tocado venir varias veces aquí al limón de montegrande y pues gracias a dios a la gente le gusta nuestro trabajo ¿verdad? que andamos ahí revolucionando y bailando y haciendo y deshaciendo ¿verdad? así es y pues ahí mandándole saluditos a ella a la chello que ella mandó una canasta a esta canasta recoge todos los billetes se mandó la ching esta es la mandó ¿quiere una foto? para que caiga aquí el recuerdo para la señora ahí va le voy a tomar dos y una vez la otra más a ver ahí están con la chana gracias gracias por los saludos cárdenas pandy cárdenas saludos a mi tío alejandro borja esposa ahorita te la saludo pero mirando bien así no ahorita le vamos a tomar una por si se me escapa ya tengo una perdida a ver Luga de una vez porque al rato una foto con su esposa y de una vez sí le voy a tomarlo sí 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 quítate la gorra también nada más mírenmelo a la cámara por favor ahí otra más vamos aquí ahí ahí están felicidad saludita de estados unidos gracias feliz cumpleaños a la señora aunque no la conozco gracias sí claro esperte que se vayan arrimando los invitados les vamos a tomar fotos ven toyo otra más ahí están otra más ahí está alguien más gusta tomarse fotos con doña Lupita pues bueno vamos a hacer un pequeño ah usted sola lo voy a tomar ahí otra más otra más míreme aquí míreme aquí míreme ahorita le tomo una con ella otra más ahí está ahora sí con la amiga Lupita otra más ahí está le manda saludos Rosa Valle también sí a usted y bendiciones gracias hija te acordaste de mí ajá muy bien ahí le voy a tomar otra foto míreme aquí a esta cámara otra más ahí está vamos a dar un pequeño recorrido de la comida como que está oliendo muy bonito por acá a ver vamos a darles un pequeño recorrido gracias a todos los que nos están saludando muchísimas gracias por los saludos los comentarios nos saludamos desde Limón un saludo a Tarímbaro un saludo a Tarímbaro Michoacán Tarímbaro Michoacán cerca de Morelia de parte para quién para toda la familia de aquí de San Pedro ajá un saludo para mi hermana mi cuñado y toda la familia de ahí de Tarímbaro muy bien que se te siguen allá desde que han venido aquí a los peregrinos te siguen allá para ver todos los comentarios de aquí de las fiestas de aquí de San Pedro y sus alrededores muy bien y es todo está bien gracias por el saludo a todos los de Tarímbaro Tarímbaro aquí estamos amigos aquí estamos el Limón ajá si muy bien para Cirila Borja para Blanca el Coco el Blanco y todos sus hijos de Cirila muchos saludos para todos muy bien la pasen muy bien todos muchos saludos hace rato también le mandaron saludos pero no recuerdo quién ah este Fandila Cárdenas algo así saludos para Chillo de parte de Abelardo ok Chillo y para Chico Chico ajá muy bien no sé qué chico será Chico Santo Chico Santo ah el esposo de la Chillo el papá el papá ah don Chico Santo sí sí para el grupo para este para el padre claro para el padre para el padre para este Alfredo su marido de Chillo un saludo para todos muy bien hola hola chicos dos 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 audios claro un poco de viciar hola buenas 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 tardes claro ok 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 si dos 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 ok dos audio si dos 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 ok ok ya tráetela una y si le tomamos foto aquí mejor para que salga todo el cuerpo vengase para este lado para que porque ahí están saliendo como medio cuerpo y ahorita le tomo una a ustedes con ella o si quiere puede ponerlo ahí el pastel también o como gusten porque aquí le podemos tomar de dos todo el cuerpo ándale permiten un poquito otra más otra más si bien bonitas bien guapas van a salir claro ahí va miren aquí a la cámara por favor ahí están las mujeres más hermosas de limón ahora usted don Luga con ella aquí todo el cuerpo sí por favor sí con eso tenemos muchas felicidades a la gran señora gracias a todos los que nos están saludando ahí comentando gracias gracias por los saludos y por los comentarios muchísimas gracias ahorita les paso los saludos poco a poco muchachos gracias bueno bueno es el tráfico ¿no? bueno bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues es que no hay señal, pues. ¡Llamada! ¡A la llamada sí hay! ¡Suscríbete al canal! 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 Soy de guerreros, señores, y por guerreros me han de encontrar Soy puro tierra caliente, aunque les parezca mal Soy de guerreros, señores, y por guerreros me han de encontrar Soy puro tierra caliente, aunque les parezca mal Siempre traigo en el alma, ese bonito lugar Que viva tierra caliente, coyuca de catalán Coyuca de catalán Yaya Soy puro tierra caliente, aunque les parezca mal Soy puro tierra caliente, aunque les parezca mal Que necesitan los pobres, señores, y por guerreros, y por guerreros Por guerreros y valientes, si se saben defender Porque guerreros y valientes, si se saben defender Siempre traigo en el alba A ese bonito lugar Que viva, que requeriente Coyuca de Catarán Coyuca de Catarán Ya, ya Con mi pistola y machete voy caminando hasta llegar Ya, 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 ya Chirpancingo, que es la vena capital Con mi pistola y machete voy caminando hasta llegar Ya, 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 ya Chirpancingo, que es la vena capital Siempre traigo en el alba A ese bonito lugar Que viva, que requeriente Coyuca de Catarán Coyuca de Catarán Ya, 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 ya Y ese bonito lugar Eso es, escuchan los aplausos Allá para la charla, claro, decirle Que está zapateando el bonito Para las damitas Allá para nuestra hermosa cumpleaños Llegan las personas, están deseándole lo mejor del mundo Colgándole por ahí su billetito No dejes que se me vayan para tomar el poquito Eso, claro que sí Sale, vale Este, paciencia amigos, familiares, amigos, seguidores Paciencia, paciencia, por favor Poco a poco le voy a ir dando los saludos Ok, claro que sí, compito por ahí avanzamos Estamos muy ocupados tomando fotos Paciencia, les pido de favor Recuerden que ponemos la música ustedes por un 100% en el ambiente Allá para todos los paisanos que van llegando por allá de los Estados Unidos De los diferentes lados de aquí de la República Mexicana Le damos lo más cordial de los bienvenidos a esta bonita fiesta Lupita, por ahí está cumpliendo 15 años Así que se nos están festejando a los grandes, compadre Por ahí traen a la charla Por ahí mi compa Chiro Tenemos paquete ya con las tres ríos, compadre Chiro, por ahí donde quiera que vamos Viejón sabe que por ahí estamos siempre en la orden También allá con mi compito la charla Que también por ahí siempre llamamos el paquete Viejón Recemos a toda la preferencia por ahí que lo dan Para todos ustedes Por estos lados el limón El limón de Mante Grande Por ahí de las Ya hemos estado por aquí varias ocasiones, compadre Así que vamos a trabajar de la mejor manera Si quieren algún temito pueden acercar a pedirlo Nosotros con gusto y mucho por ahí nos complacemos Claro que sí, tenemos temito pedido Ándale, claro que sí Le queremos dar las gracias a toda la gente bonita Que está el día de hoy por aquí Este bonito tema va para la festejada doña Lupita Felicidades a mi madrina, muchas felicidades Que Dios la bendiga Soy Javier Baldovinos, hijo de Delia Javier Baldovinos Hijo de Delia Borja Su ahijado, dice Felicidades Gracias Gracias Javier El amor de la charla, compadre Y creo que sí Vamos a ver si por ahí se lo avienta Ya se sabe, otra dice Al ratito voy a cantar más canciones La charla para todos ustedes Felicidades Claro que sí Afinando detalles Para arrancarnos con la charla de Piedra Caliente No se me vayan para tomar una foto Porque se llama la luz de tus ojos En especial para la compañera ¿Verdad, charita? Ándale, claro que sí Se vale Se vale bailar Se vale disfrutar Recuerden que Eso también Entonces es que Acompáñenos Otra Ahí están Gracias Salve, señorita Estamos listos Y esto dice Llamarse la luz de tus ojos Salgan a la compañía Y dice ¡Se bonito! ¡Ay, ay, ay! Yo no voy a olvidarme de ti Yo no puedo El amor que me diste una vez Se ha quedado en mi ser Hasta dentro de mi alma Pase, pase, pase Te veo mucho más Yo te quiero Porque tú me enseñaste a querer Como nunca lo hicieron Que tristeza me da de saber Que tú se me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí Ya no eres como antes Cuando tú me buscabas Con palabras bonitas Y amor Como me enamorabas Cuando vine a buscar Porque ya no aguantabas Tenía ganas de ver Tu sonrisa Y de ver Tu mirada Y te vine a buscar Porque tú me la tocó Ya no puedes No poder me mirar De cerquita Tienes luz de tus ojos Hoy te dije buscaría que ya no me acabas Tienes ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Porque hoy te voy a volver con tu vida, tu amor De poderme mirarte cerquita en la luz de tu cielo Le manda saludos a usted, a doña Sara también Si va a bailar ahora, si va a bailar Se va a echar un bailadito Lo bueno que vino a acompañar a su comadre Ahí le va por ahí, ¿qué me faltas? Sentilla Oh, muy bien Que bueno que vino nombre, nombre, esta es la mamá de Ruga ¿Cómo se llama este? Su nombre, su nombre es ¿Cuál es tu nombre? Doña Atanasia Que gusto enviar a la doña Atanasia Y que le desea a lo mejor del mundo que Diosito la siga bendiciendo con muchísimos Saludos para Demetrio Al lado de todos ustedes queridos Por más a familia, familia Núñez Aquí estamos, aquí estamos, buenas noches a todos Muy buenas noches, página Chiro va informando Los saludamos Desde Limón, de Limón de Montegrande, Limón de San Pedro Como ustedes gustaría mencionarlo Es en el municipio de San Lucas, el estado de Michoacán Página Chiro va informando Transmitiéndoles totalmente en vivo Le manda saludos, Chío La Chío Igualmente también yo, para todos y para su mamá Y que lo escuche y que la baile Se llama, se llama ¿Qué me falta si tengo a mi madre para ir con la familia? Van a cantar una de su mamá Ah, ok Ah, muy bien A ver, por ahí parece que viene una sorpresa para la compañera ¿Sí, me parece? Esta sorpresa viene de Chela Gallego y Eliazar Que dicen que la quieren mucho Y que quieren que se la pase feliz y contento A ver, vamos a ver qué es Gracias, gracias, gracias a la Borja y Gallego Eliazar Gallego, gracias a que acordaron también Felicidades, muy bonito regalo A ver, esta ya es de usted Es que yo no sabía que llevaba ese de nuevo Eso era para que le caiga arriba Pero bueno, lo bueno es que ya la sorpresa ya salió Ahora sí, muchachos A ver, pues, tía Lupita Felicidades Ni modo que no nos invite las enchiladas, tía Lupita, ahora sí ¿Verdad? 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 Tengo a mi madre Que me falta Si tengo yo su amparo Soy feliz Muy feliz A su lado Ella es de madre Que llora por mí Si me salgo a la calle Ella me busca Si me encuentro en prisión Que ella me llora Una madre Que por el siglo implora Tengo madre Que llora por mí Si me salgo a la calle Ella me busca Ella me busca Ella me busca Si me encuentro en prisión Ella me llora Una madre Y por el siglo implora Tengo madre Tengo madre Que llora Tengo madre Que llora Por mí Tengo madre Que llora Por mí Para toda la familia Borja Familia Muñoz Están por ahí Celebrando A lo grande Claro Es un añito más De la señora Guadalupe Felicidades Por ahí De parte de Por ahí De su hija Josefina Que le desea Lo mejor del mundo Con ese bonito tema De su esposo La versión señor Basilio Borja De sus nietos Alan Isabela Por ahí Que le desea Lo mejor del mundo Muchas gracias Por ahí Por reportarse Los recalitos Que ustedes Nos hagan llegar Nosotros con mucho gusto Le damos lectura Gracias Muy bien Pues aquí estamos Gracias Saludos Herminia Saludos amiga No le mando Saludos Herminia Sapien También a usted Y a la que andaba Bailando con usted Gracias 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 Si quieren Si gustan algún tema Algún saludito Por ahí Nada más A ver Con pinta Vale Y nosotros Nos vamos con Un movidito Para que bailen Para que disfruten Porque en la complejera Quiero seguir bailando Quiero seguir disfrutando En esta bonita noche Para los cintas Está cómodo Buen provecho Buen provecho Nosotros avanzamos Con música Por ahí Después de que Terminen de comer Recuerden que Está la pista abierta Para cuando Gusten Por ahí bailar Y disfrutan Los temas Que tenemos En especial Para todos ustedes Y que ser día Con día Nosotros Allá Por 5 5 En el Catán México Claro que Si tenés Te viste preparado Y dice ¡Llamarse! 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 No se me pongan a saber Que por favor, sigo mirando Que por favor, sigo mirando Si que será difícil para mí No hay que tratar de olvidarte Que será muy divertido No se me pongan en la casa de comprena Si no pasa este día que me hizo eso Hazlo con patitas de escarrecha Que por favor, sigo mirando Ya No se me pongan en la casa de comprena Que por favor, sigo mirando Que por favor, sigo mirando Que será difícil para mí No se me pongan en la casa de comprena Que por favor, sigo mirando Y corriendo y salen Y vamos a la ceremonia Y vamos a la ceremonia Y sus ojos se te pongan a saber Fue tu amor, me estoy mirando Fue tu amor, me estoy mirando Tu vida que soy para mí Déjate amar, te voy a mirarte Te voy a dar a mi destino No sé si es lo que siento pena Si no te haces peligro que mis ojos Tan solo son botitas de escarcha Y a rotar al saber que tú te marchas Música 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 Precioso regalo, precioso regalo, que el cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño. Hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño. Para las personas que no conocen, estos son los tabales hechos en la región de Tierra Caliente, en lo que hace el estado de Guerrero, estado de Michoacán, estado de México, y aquí tan mole. El mole rojo Y el mole verde Estas son las promedas tradicionales Acá en la región de Tierra Caliente Lo que es el estado de Guerrero Acá en el estado de México Página Chiro va informando Página Chiro Va informando para todos ustedes Ahí están los tamales de Muchos gracias Estoy como niño Con huevo juguete Con fe y feliz No puedo evitarlo No quiero evitarlo Hermoso cariño Que Dios me ha mandado Lo más para mí Ándale, pueden ser los aplausos Que se escuchen bonito Para la reina de esta fiesta Señora Guadalupe Esperamos, se están divirtiendo Por ahí siguen llegándole por ahí Los recaditos A través de la página Chiro Informando Así por ahí Otra más Y sí Para toda la familia Mestejada en esta horita En esta horita Nochecita Ya compadre Por acá Cansaditos los guaches Desde las 4 de la mañana Por ahí Presentándonos en diferentes lados Compadre Por allá Por Vietamo También Estuvimos allá Por un cuero compadre Así que Un poquito cansadito Pero echándole todas las ganas Para sacar por ahí Este compromiso Así que Piden las canciones Nosotros En un ratito más Tenemos un ratito más de música Así que aprovechen los temas Para que por ahí disfruten Disfruten esta bonita fiesta Este bonito baile 15 hermosas primaveras De la señora Lupita Claro que sí Por ahí Le mandamos los saludos Para todos sus hijos Para todos sus parientes Todos sus Sobrinos Por ahí Que le mandamos un regalo Con la chala Por ahí Dice De parte de todos Los sobrinos Que están por allá En la Unión Americana ¿Acuerdas? Sí ¿Cómo está? ¿Qué está? ¿Qué está? Una foto tía Una foto con ella Una foto Con la sobrina A ver Miren aquí en la cámara Enseguida Complacernos Otra más Y ya que por ahí Tenemos listo Este bonito tema Algo que por ahí Acabamos de incorporar Una foto con la sobrina Estaban promocionando Las redes sociales Estaban promocionando Por ahí En YouTube En Facebook Felicidades para mi tía Dice Teresa Arellano Gracias Arias Félix Muchas felicidades A la compañera En redes sociales Muchas gracias Por el apoyo Y a los que no por ahí Los invitamos A que nos sigan A través de Facebook La caudalosa Los invitamos Castillo Camila Pedisp nap捕en No te odes 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 Juntos de golondrina, mis sueños y bailadores Nunca dudes que tú eres el amor de mis amores Y así vengo a verte cada semana Porque no puedo, porque no puedo cada mañana Y vengo a verte para ocho días Son muchas noches que paso lejos, triste y fría A ver, a ver, a ver Juntos de golondrina, ojitos que estoy amando Ya me voy, ya me despido, ya me voy a ti pensando Ojitos de golondrina, mis sueños y bailadores Nunca dudes que tú eres el amor de mis amores Si vengo a verte cada semana Porque no puedo, porque no puedo cada mañana Si vengo a verte cada ocho días Son muchas noches que paso lejos, triste y fría Juntos de golondrina, ya me voy Andere, pues sí, qué bonito, lo bonito Que suenen los aplausos allá para la compañera La reina de esta fiesta Que está bailando, qué bueno que se esté dirigiendo Tía Lupe, le manda saludos A ponerme el instrumento de música A ponerme los temas alegres A Benita Benite, le manda saludos María Félix Le manda saludos Teresa Arellano Le manda saludos Cárdenas Arellano Echamos la de Ojitos de golondrina Cárdenas Arellano dice felicidades a mi tía Lupe De los amigos de banda terapia No sé quién es Cárdenas Arellano A través de las redes sociales A través de las redes sociales Y también Teresa Arellano Se las encargamos para que escuchen Tenemos un lineado Por ahí que lleva por nombre Sangre de Indio Que va a ser ratito por ahí Le vamos a tocar, claro que sí Esta bonita canción Sangre de Indio Para todos ustedes Para que la escuchen Para que la disfruten Y también Como se la está pasando 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 Y esperamos que lo disfruten Y esto dice Llamarse Pachuco Muy bonita música Muy bonita música Bonita música A la calle vamos a hacer un bonito Con los temas alegres Para todas las chicas Y se va a tener un momento Y vamos a bailar La música Y vamos a bailar Los tiempos Vamos a bailar Y vamos a bailar Y vamos a bailar Y vamos a bailar Bien no ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Aquí está! 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 Por esos ojos me tienen Un brazo me corto yo Por tu boca de manzana Me dejo cortar los dos Viva el sol, viva la luna Viva el pieza de querer Viva que viva sufriendo Por culpa de una mujer Así como a mí me gusta Para compartir mi lecho Delgaditas de cintura Abuntaditas de pecho Dicen que el de poco pide Poco a poco hay que redando Dime quién es vida mía No pasa y me dices cuándo Viva el sol, viva la luna Viva el pieza de querer Viva que me va sufriendo Por culpa de una mujer Y antes de que bonito es lo bonito Hombre que escuchen por ahí Los aplausos Allá por las damitas Qué bueno que se estén divirtiendo Por ahí los temas alegres Los temas rancheritos Que tenemos con mucho cariño Con mucho gusto Para la hermosa cumpleñera Esperamos que la esté pasando bonito Le mando saludos Mina, su sobrina Mina Borja Dice Chiro, salúdame a mi tía Lupe Dice, feliz cumpleaños Ajá, Mila Milia Ajá, Milia, será Milia Borja Sí Carlos 5, pinta por ahí Saludando a Francisco Santos Por ahí también, para Eva Que está pidiendo el tema Y Juan María se fue el ratito Ahorita se lo dejamos de echar Arriba Y pues le está llegando Bastantes saludos De otra gente que no la conoce Pero como quiera Le está felicitando Por ahí para todos ustedes Para la hermosa festejada Que tenemos ahorita Por aquí en este bonito lugar Del Limón 15 15 hermosas primaveras Por ahí festejando Copa Chiro Grabando los mejores momentos Los mejores recuerdos Para todos ustedes Y por la raza que nos ve A través por ahí De las redes sociales Para la familia Rentería De aquí de Limón Le mandamos cordiales saludos Para todos ustedes Para la familia Muñoz Para todas las familias Concientes en esta linda noche Para los que quieren zapatearle Le mandamos saludos Recuerden por ahí estar En Copa Chiro Chiro Live Por ahí transmitiendo A través de Facebook Claro que sí Para que puedan Enfrutar de este bonito momento Le mandamos cordiales saludos Para ellos amigos De hoy y siempre En la caudalosa banda Tres Ríos Donde sigue cinco Tres Ríos 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 Qué bonita plaza de alas Apuesto mi general Qué bonita plaza de alas Apuesto mi general En cada esquina un soldado Y en medio de la guila real En cada esquina un soldado Y en medio de la guila real 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 ¡Oh, oh, oh! Todos dicen viva vida, yo no sé quién vivirá Todos dicen viva vida, yo no sé quién vivirá Unos que viven el gobierno, otros que la libertad Unos que viven el gobierno, otros que la libertad Unos que viven el gobierno, otros que la libertad Unos que viven el gobierno, otros que la libertad Remale chiquita rema, remale palparedón Remale palparedón, soy soldado guerrerense Y el decimo a la nación, por eso cantando de olivo Viva la federación Santana dijo en el puerto Cuando recibe marcar, Santana dijo en el puerto Cuando recibe marcar, ante el chorro que lo es cierto Ahora acabará de hablar, hay desde el puerto Y el gallo muerto, acabemos de pelar Para la chana, para las damitas que le zapatearon Bien bonito, anda bailando bien la chanita Hasta parece que estrellaron por ahí en cemento Buena para bailar la chana Entrando en calor, si dice que apenas Apenas se está calentando el motor de la chana Si le gustó la sorpresa que le mandaron a la chana Para que bailara aquí Ok, claro que sí, para por allá la racita de Teriguiu De arriba ¿Eh? La racita Teriguiu De más de flor de 5 mil No sé quién la mandaría Saludos a la rosa Que viene de Montegrande Muchacana le pregunto a mi padre A mi me mandaron sus hijos Saludos Y cómo no pueden Montar la rosita de limón Claro que Nos ve a través de las cámaras Por ahí de mi compa Chiro A todos Saludos para toda la gente de Estados Unidos Allá por la rosita de Guaymama, Florida La rosita de Indiantown Que nos sigue por ahí en las redes sociales Le mandamos cordiales saludos Allá para la familia Guirre La familia Tapia Que nos ve por ahí A través de las cámaras de mi compa Chiro Fieles seguidores de la página Basilio Borja Saludos para Basilio A ritmo de Zapateado Vamos a cambiar Vamos a variar Y de morir los temitas Recuerden que pueden Se van a pedir los temas Se van a pedir las canciones Estamos otra vez En Whatsapp Tenemos el Whatsapp abierto Para recibir los mensajes Por ahí con las canciones Por ahí con los temitas Que ustedes quieren escuchar Tenemos a ritmo de ranchera A ritmo de cumbia A ritmo de Zapateado A ritmo de pop, reggaetón Y todo por ahí Lo que termina John dice Y delfina John y delfina Te mando un saludo Caballero John, su hijo John Y delfina Saludos para Guadalupe Arellano Muy bonita fiesta De Florida Allá está en Florida De Abelardo Y de todos Que le mando a felicitar Por ser su cumpleaños Ándale pues Convita Ya saben que estamos Para servirle por ahí A todas las personas Recordándole nuevamente Apúntese Apúntese el número Por ahí de Whatsapp De la banda El 435 435 107 15 29 A toda la gente también Que nos acompaña A través de la transmisión Desde casita Nos puede mandar un mensajito Teniendo por ahí Alguna canción Mandando las felicitaciones Para la señora Guadalupe Claro que sí Para todas las Las lupitas Que están por ahí De fiesta Cada 435 107 15 29 Apúnteme bien 435 107 15 29 Con mucho gusto Bueno sí que padre Por ahí Le vamos a poner Algo que está de estreno Que deja por ahí No dejen de sonar A las redes sociales Lleva por nombre Nuestro mini álbum Sangre de Indy Se la vamos a interpretar Para que lo escuchen Para que lo disfruten Por ahí No puede Aquí la voy a poner Para que sí Una foto Con la festejada Claro que sí También por acá Ya nos están pidiendo Los temitas Por ahí Saludos Continuamos Tenemos temita pendiente De la segunda Producción La segunda Algo que está de la segunda Se está de la segunda tan bien como a mí, sangre del indio que calla y llora, que ama, que sabe sufrir, el indio aquel que mi madre, amor, que sabe que es un amor. Que me he dado ser indio como él, entre espinas de rupales, crecí con mis padres, y ahí nací yo. Y entre la tierra mi padre soñaba con darme una vida mejor. Ya no vivo entre tanta pobreza, vivo como mi padre soñó. No ambiciono tampoco riqueza la sangre de indio que traigo el tronco. El mejor que me tengo es herencia de mi padre, y aquí el corazón que siento es el primer amigo mi madre. Mis hermanos también llevan la sangre de indio como los llevo yo. La sangre que pinto la tierra, la guerra de mi padre, y aquí el corazón que siento es el primer amigo mi padre. No tengo todo por darme, lo que llamas tarde, fue la vida de Dios. Ya no vivo entre tanta pobreza, vivo como mi padre soñó. para Canano, para Raúl, y de parte de Abelardo de parte de quien, dígale tu nombre de parte de Abelardo Abelardo, Abelardo Gómez, ¿cuál es tu apellido? Gallegos Gallegos, ok, ahí está no, no, Gallegos, Gallegos, ¿qué? Maldonado Maldonado por ahí tenemos saluditos, dice de parte de la familia Mondragón Estrada felicita a la cumpleaños y están saluditando el temito de luz de tus ojos para ir a la luz a la familia Mondragón Estrada ¿qué le dice a la familia? saludos para todos ustedes saludos para todos ustedes gracias por ahí a toda la gente que ya se está recordando a través del WhatsApp para sus hijos, para Ángel Isabela, hay que se la pasen feliz está saludando por ahí el tema la luz de tus ojos de parte navidad, feliz navidad andele, que ya se viene la gente gracias a la gente que ya nos está ganando por ahí en los ojitos es que por ahí por favor es que te una bailada pues Luga baila, baila una bailadita eso quisiera bailar pero no puedo ángel después por ahí el ratito que le mandaron vamos a complacerte una vez por ahí el gente de Casalosovine saludos a Josefina Gallegos es la que nos invitó aquí estamos Josefina Gallegos Borja saludos para su esposo este Basilio Borja ¿este aquí Basilio? no, muy bien saludos para Basilio bueno, va a ser algo el rey para que la bailes uy mejor que los amigos me voy a matar Guillermo ay, ay, ay yo no voy a olvidarme de ti yo no puedo el amor que me diste una vez se ha quedado en mi ser hasta dentro de mi alma y el que me hace mi paso no sé mucho más yo te quiero porque tú me enseñaste a querer como nunca lo hicieron y tristeza me da de saber que tú si me olvidaste cada vez que te encuentro por ahí ya no eres como antes pero en esos tiempos cuando tú me buscabas con palabras bonitas de amor como me enamorabas ya no eres como antes ya no eres como antes ya no eres como antes tenía ganas tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada y de ver tu sonrisa 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 zapateados y unas buenas cervecitas a toda la gente que nos acompaña por ahí si tiene algún saludito también estamos estamos a sus órdenes ya saben por ahí siempre hemos trabajado juntos y tractuado en los grandes eventos en los grandes cumpleaños por ahí de tierra caliente a ver por ahí me está dando indicaciones a continuación viene la guanancha a ver por ahí cuando esté lista la guanancha a ver la chana y aquí aparte se va la chana está bien ahorita te la saludo claro que si ahorita le comento arminia poco a poco voy a ir a ándale pues por ahí así que póngase póngase atento ya que por ahí la guanancha va a pasar aventar los regalos aventar las sorpresas que están preparadas para todos y pues nosotros estamos listos ustedes nos dicen nos arrancamos por un poquito a la música y haciendo los preparativos los ríos a ver otra más ahí están salieron bien flaquitas y bien guapas a ver una seña cuando estén listas las guanachas todo listo todo listo así que nos arrancamos de música muchachos miren las guanachas y dice dándole vuelta dándole vuelta dándole vuelta dándole vuelta dándole vuelta póngase 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 vayan por ahí a grabar hey 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 ay 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 ¡Vamos! ¡Vamos con los chingones! ¡Vamos con las desquilabranas! ¡Y los aplausos que se escuchen fuerte! y la diana muchachos le mando saludos germinia que está bien contenta la gente es bastante bastante mucha gente la que viene a acompañar en esta bonita nochecita felices que lupe 85 años y como si nada yo la veo bien relajada no no ya a los 40 años no nos cascabeleando y la tía tiene 85 como si nada quien le pregunta dice que quien le mandó la chanita que le gustó la chaneta ajá ahora si que nomás me lo llamaron no se peneca fue claro que si compite por ahí la persona guanacha que bonito que bonitas tradiciones por acá de esta bonita tierra claro que si compadre hay algo pochino aguas con los paletazos compadre por ahí la chana los ha aventado a la cara a tarolero le dio el ojo a tarolero le dio el ojo en el ojo y le dieron también el ojo también le dieron también de las tamboras dice ok ok muy bien lo cacharon con la cara ah echan en lugares de con la mano Juan le hiciste un chipote al huache del saxofón lo va a regañar el novio de por fin está medio morado compita man está muy morado pero avanzamos con música para todos ustedes presentes en esta bonita noche, tantacita ya por ahí, los que ya comieron, buen provecho los que siguen comiendo por ahí también les deseamos buen provecho ahorita vamos a bailar, vamos a disfrutar, por ahí está la festejada Lupita, ya lista para que le inviten a bailar a todos los familiares todos, los que están aquí presentes los invitados, claro que sí, como no para eso venimos, para animar para ambientar esta bonita fiesta para todos ustedes, recuerden que estamos un ratito nada más, así que aprovechen los temas, aprovechen para mandar saludos para todos los desconocidos en la Unión Americana, con el campo Chilo, claro que sí, también en toda la República hasta donde nos vamos, compita Chilo, hasta Guatemala donde más compadre tenemos España, donde estamos conectados al revés de todos, compadre claro, que bueno estamos amigos, saludos para todos para la familia por ahí, por ahí, Mondragón para todos, donde quiera que se encuentren especialmente para Josefina por la invitación, muchísimas gracias Brasilio, Josefina hasta Florida saluditos, el nombre de nuestra página Giro, 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 Giro Giro, Giro 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 Giro, 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 Giro Hace otro hombre que te quiera trigueñita como yo, con la esperanza trigueña hermosa yo te he querido, con la esperanza trigueña hermosa yo te he adorado. Y sin trabajo que entre los dos hemos pasado, con la esperanza que algún día nos premiará. Con la esperanza trigueña hermosa yo te he querido, con la esperanza trigueña hermosa yo te he adorado. Y sin trabajo que entre los dos hemos pasado, con la esperanza que algún día nos premiará. Con la esperanza que algún día nos premiará. Con la esperanza, Pedro Michacán, a toda la gente, vamos a ver aquí de Limón, de Montegrande, familia Rentería, que está presente por ahí saludando con mucho respeto. Con mucho gusto, queremos que vayan, queremos que se diviertan. Así que vamos a poder para ir de los temas movinitos, de los temas sabrosones. Saludos para mi tío, mi tío. ¿A dónde le parezco mucho gusto? ¿A dónde le parezco mucho gusto? Allá para la reina de esta fiesta, de parte de su hija, Josefina. ¿Quién es Gonzaga? ¿De su puesto? ¿Gosada, gozada? ¿Qué es mi tío? A mi tío, no sé, no escribe bien, no sé quién es. José Borja, dice su voz a mi tío. ¿Gosada, Borja? ¿Gosada, Borja, no sé quién es, gozada? Una disculpa, por favor ahí comenten bien para que poderles darles saludos. ¿Cómo se llama? Gonzaga, ¿pero usted? Gocefa, gocefa, dice. ¿Qué es gocefa? A mi tío, gocefa. Gozafa, gozafa. 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 Ahí está, es gozada. De por sí que no sé leer muy bien y luego me lo cuento. Bueno, pues sí, ya para mi compita, mami, claro que sí que está bien entendido por ahí de las chelas. Le mando a los hijas saludos a su papá, goza, interés. Ok, ya para todos, para todos los ventejados, en este bonito día, ya para todos los ventejados de sí. En especial, ya para los sobrinos que mandaron regalos. Deja saludarle, le mando saludos a usted también, este... Para chiquis. A ver, de parte de... Para Francisco. Para Valle, la mentería, a usted. Rosa Valle. Vamos, sí. Hola, ¿cómo se llama usted? ¿Cómo se llama? Los indicamos a bailar, le vamos a presentar nuestra vuelta a mí acá. ¿Sí? Oh, le mando saludos a usted. José Borja Rentería. José Borja Rentería. José Borja Rentería. ¡Sí! Sí, 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 sí. ¡Sí! Micaela, Micaela, que tú tienes a la mía Micaela, Micaela, que tú tienes a la mía Pero eso es lo que me pasa cuando me voy a caminar Que el pelo se me paga y el cielo Que triki, 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 triki Que triki, 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 triki De así, sereenba Que no te vamos a la la ¡Vamos a todos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Este de día tan especial para ella! La mera madre de México y aquí está su mamá en Limón, tiene dos mamás, la mamá Guadalupe y la hija Guadalupe de México. La mera madre de México y aquí está su mamá Guadalupe de México. La mera madre de México y aquí está su mamá Guadalupe de México. La mera madre de México y aquí está su mamá Guadalupe de México. La mera madre de México y aquí está su mamá Guadalupe de México. La mera madre de México y aquí está su mamá Guadalupe de México. La mera madre de México y aquí está su mamá Guadalupe de México. La mera madre de México y aquí está su mamá Guadalupe de México. La mera madre de México y aquí está su mamá Guadalupe de México. La mera madre de México y aquí está su mamá Guadalupe de México. La mera madre de México y aquí está su mamá Guadalupe de México. La mera madre de México y aquí está su mamá Guadalupe de México. La mera madre de México y aquí está su mamá Guadalupe de México. La mera madre de México y aquí está su mamá Guadalupe de México. a la playa hasta las balas hasta guayabitos por extranjero el río le está echando el ojito ya claro que sí bueno pues vamos a continuar y por ahí me están informando vamos a hacer un temita más y vamos a hacer por ahí una breve pausa y enseguida regresamos por ahí los dejamos con música grabada y con este bonito tema que están solicitando ya para la reina de esta fiesta y por ahí de parte de su hija josefina gallegos de su esposo basilio borja de sus nietos alan e isabel isabela por ahí con este bonito tema cariño sin condición se llama para que saquen a bailar a la reina de esta fiesta a la hermosa cumpleaños para todos sus hijos que están aquí para todos sus hijos que están presentes el que viene de méxico dice que viene y nos acompañan de la ciudad de méxico donde está la gente de ciudad de méxico donde están los hijos por ahí que nos acompañan ya está por aquel lado mira los tan escondidos vénganse a sacar por ahí a bailar en la compañera con este bonito tema se llama cariño sin condición por ahí con este bonito tema nosotros vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos pero nos dejamos con música grabada y volvemos a mi madre idolatrada que en tu seno me arrullaste en mi tierna juventud a una hora de la mañana reina madre soberana para mí todo el resto eres arcángel divino que alumbrarás mi camino con todo el corazón eres ángel de mi vida dulce madre interrecida tú me das tu bendición a rendirte adoración porque sólo tú me brindas cariño sin condición es por eso que te adoro como el más rico tesoro que no se encuentra más cariño tan verdadero y tan puro y tan sincero como el efecto a mí me das tan seguro y convencido que sólo eres tú mi abrigo de mi hija y mi dolor y lo digo sin alarde las caricias de una madre y no es tan suelar amor tengo a ti mi madrecita a rendirte adoración porque sólo tú me brindas cariño sin condición no 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 Regresamos Felicidades Felicidades tía Lupe Dios la bendiga No se cante tanto No, descante ¿Cómo se la está pasando tía Lupe? Bien Pues vamos a tomar un pequeño receso Ahorita lo que descansa la banda Para que se den un molde Sí, para que se den un platazo de mole Toño tiene ganas de probar, dice que nunca ha probado mole por acá ¿Verdad Toño? Con tamales dice Pues felicidades y gracias a sus hijas que nos invitó A Josefina, a este buen amigo Basilio ¿Qué tal le está pareciendo? Muy bonita fiesta ¿Qué tal le parece a usted? Todo muy a gusto, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno Felicidades tía Bueno, nos conectamos un ratito más Para que se den